Un hombre, vino a dejar aquí el coche, me gusta mucho cuidar mi coche Bueno, pues apena el chiste indicado, déjamelo por aquí Lo metes, te voy a comentar el mejor servicio que tenemos aquí Pues mira, me interesa, me dice, me lo vas a hacer Vale, pues realizamos el servicio, se lo tapamos, cuando vino, se lo destapamos Ahí está lo que mi coche Y los arañazos Te los hemos quitado No, no, en serio, habéis cogido otro coche Y digo, no, que es el tuyo, es el tuyo Digo, mira la matrícula Increíble, me da la mano Tío, dame tu número de teléfono ¿Cómo te llamas? Voy a volver ¿Ves por qué he venido a mí? ¿Lo ves? ¿Lo ves por qué he venido aquí? Esto era lo que yo iba buscando, no otra cosa No eso de 30 euros, 40 euros Esto, esto